Que fácil es tergiversar las palabras Quitar un punto, un acento de aquí o de allá Y al final la frase suena tan distinta No tiene nada que ver con el original Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre Que puede que nuestra trampa sea igual Hemos hecho nuestro lo que en un principio Era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio Vida con el aire, nos dio luz con las estrellas Y el romance de la luna con el mar Nos dio el fuego y nos dio el agua Nos dio el valle y la montaña Y el regalo de la voz para cantar Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor Cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor Nos dio la vida, la vida, la vida Él nos dio Sin razón alguna nos amó Es tiempo de empezar por el principio Mirar al cielo y volver a comenzar Es hora de entender que nada es nuestro Que todo lo tendremos que entregar Que solamente en Dios está la vida Y solamente Él la puede quitar Vivimos de prestado Y tarde o temprano nos veremos Cara a cara frente a aquel que nos dio Vida con el aire, nos dio luz con las estrellas Y el romance de la luna con el mar Nos dio el fuego y nos dio el agua Nos dio el valle y la montaña Y el regalo de la voz para cantar Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor Cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor Nos dio la vida, la vida, la vida Él nos dio Sin razón alguna nos amó Sin razón alguna nos amó Sin razón alguna nos amó